Mira, ¿por qué no quiere foto sentada? Mira, ¿por qué no quiere foto sentada? No quiero hacerte el mismo carro de casa. Bueno, arréglate aquí. No, tranquila, que no tengo el dedo en el... Barriga, barriga 1, barriga 2 que está tapada. Ella no quiere que salga la barriga. Víctor, un saludo. No, es que no es la foto, no es la foto ahorita. ¿Por qué? Porque estoy en simulación solamente. ¡Está grabando! ¡Está grabando! Mira, este es un souvenil. ¡Miren! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Está bien. Mándale un saludito a Víctor. ¡Es que se le descubrió la barriga! ¡Se le cumple! ¡Es que se le descubrió la barriga! ¡Es que se le descubrió la barriga! ¡Hay que revisar! Los trucos están grabados aquí para siempre. Tienes que mantener la atención siempre. No, pero tranquilo que eso se retocan. No, pero tranquilo que eso se retocan. Siempre me dicen lo mismo que corte. Siempre me dicen lo mismo que corte. Bueno, está bien. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Una salud global aquí! ¡Santé! ¡Santé aquí! ¡Pueden comerse algo ya! ¡Eso! ¡Chévere pues! ¡Cerramos! Vamos a cerrar la grabación. ¡Sí, por favor! ¡Ya! ¡Ya!